Estamos informando para el show de Videomatch Cómo le dieron salida al Rambo Tucumano Los discursos patrioteros de estos tipos me dan risa Son soldados argentinos pero con la guita en Suiza Después que por la tele Busy nos quiso versear Seguro un Martín Fierro a otra hora le va a entregar Puede ser que en su casa una novela ensaye Ricos, truchos y famosos con Omar Paz y Lavalle Vení, vení, agárrame la pistola Busy Caza a este soldadito que te vamos a reclutar Seguro está pensando aprovechar la situación Y saca la 0600 del general Llorón Y si más de una vez se dijo y se desdijo Y puso todo a nombre de su esposa y de su hijo No tiene más familiares que salgan de testaferros Va a decir que la cuenta en Suiza está a nombre del perro El ex represor lloró como un bebé Mientras el vicegobernador cantaba yo tengo fe Los empleados de la gobernación tucumana Ya no van a ser cuerpo a tierra ni salto de rana Vení, vení, agarrá esta bayoneta Busy Fumate esta bazooka, probate va a gustar Mientras el general se iba por la puerta de atrás Palito cantaba la felicidad, ja, 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 ja Gracias Tinelli, es todo desde acá Terminamos este resumen para el show de video match Busy va a terminar si la justicia lo condena Jugando a los soldaditos en la cárcel de Magdalena Vamos a estudios Muy buen informe